¡Hola! Bienvenidos a, probablemente, el último vídeo, no sé, a lo mejor meto el jefe al final, no lo sé, no, vamos, todo de una. Probablemente el último vídeo de la historia de Sonic y Tails, en su cosa, en su manía, de hacer juegos de Sonic viejos, y por lo tanto se llama Sonic Manía, no tiene nada que ver, pero da igual. Lo importante es que es... ¿Es Titanic Monarch? Me están diciendo por el chat que no sé si es Titanic Monarch o Metallic Monarch. Es un monarca de algo, seguro, y puede o puede que no sea Eggman, pero me han dicho antes que es Metallic Monarch, pero no puede ser porque la partida anterior es Metallic Madness. Mucho Metallic hay por aquí y no sé qué opina de ello, pero creo que es Titanic Monarch, o sea que sí que era Titanic. Tenía yo razón, que es lo que quería decir, y todos los demás estaban equivocados, menos yo, y no sé de qué coño estoy hablando, pero sería lo normal de todas formas. Pero partida nueva, y partida nueva es buena. ¿Y qué mecánica ponemos? La mecánica de las fases extra del Sonic 3. Estos rebotadores son de las fases bonus, de los minijuegos, que no tienen nada que ver con nada, de los minijuegos del Sonic 3. Y las esferas estas gravitatorias también han hecho el último nivel a base de minijuegos de bonus, prácticamente. Bueno, estos rebotadores también estaban en una fase de Sonic 2, pero... En la última fase de Sonic 2, pero básicamente, como están también las esferas gravitatorias estas... Que eventualmente aquí están. Esto está sacado de las mecánicas de las fases de bonus. Las fases finales son las fases de bonus del Sonic 3. Es todo muy bizarro. Y sin embargo, las fases de bonus son las fases especiales del Sonic 3. No les queda muy claro qué quiere ser cada cosa. Está todo un poco confundido. Las fases de bonus quieren ser fases finales y las fases especiales quieren ser fases de bonus. Es todo bastante lioso. Lo importante es esferas azules. Esferas azules a casco porro. A montones. Pero es un nivel hecho de los minijuegos para conseguir vidas extra y power-ups. Ok, si hay esferas amarillas, esto no se va a rellenar, ¿verdad? No, vale. ¿Por qué hay esferas amarillas ahí en medio? Ok, ¿cómo llego para allá siquiera? Así. Oh, 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 oh. No puedo coger esa. Hubiera podido hacer el otro lado. Vaya. Titanic monar. ¿Lo veis? Estáis todos equivocados menos yo. Lo sabía. El mundo se pone en mi contra. Esto es una gran conspiración. Y aquí hay balancines porque sí. ¿Qué hacías tú? Eso hacías tú. Bien por ti. Y este nivel es totalmente vertical. Va a ser muy confuso. No me sé súper orientar. ¡Ah! ¡Hola, Egrobo! ¿Quieres enviarme al espacio sideral en tu nave fantástica? No veo por qué no. Esas cosas que aparecen a mi alrededor lo tira uno de los enemigos. Pero es básicamente un ataque inútil. A ver si se ven... ¡Oh! Pero básicamente quiere escalando utilizando las mecánicas de las fases extra estas del Sony 3. Lo cual es una idea. Está chulo hacer esta movida. Siempre que no me caiga 20 kilómetros para abajo, claro. Suponiendo eso. Pero seguir los anillos generalmente es la respuesta. Así que vamos a hacer todo lo contrario. Porque por aquí había cosas. ¡Ah! ¡No he llegado! Quiero recordar que había una fase especial. Creo que aquí encontré una fase especial. Y creo que estaba... Aquí sí llego. No voy a hacer Super Sonic ahora mismo porque es totalmente inútil. Ahora... ¡Oh! ¡Se da desgraciado el enemigo que nunca hace nada! ¡Ha hecho algo! ¡Por fin! ¡Mis anillos! ¿Por qué el juego odia a mis anillos? Con lo que me ha costado coleccionarlos. ¡Joder! 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 ¡Tú las fases de bonus! Ojalá te dieran anillos o algo al hacerlas. ¿Sabes qué? Me rindo. No me hacen falta las fases especiales. Pero... Y al final he perdido los anillos por ello. Pero por ahí se podía rebotar y había otro camino. No podré tirarme desde aquí y ya está. Podría haber hecho esto todo este tiempo. Maravilloso. ¡Ni siquiera me llevo a donde pensaba que me iba a llegar! ¿Tú qué haces, especie de cerdillo? ¿Para qué me ha servido todo eso? Para poder llegar a... ¡Tails! De alguna forma tenía que haber llegado a esta esfera y no he llegado. Y creo que la culpa es tuya de alguna forma. Sí, mira que lo sabía yo. Juega en nuestra contra. ¡Tails! Haz tu trabajo. He decidido tomar la ruta alternativa y luego encima no ha llegado o no tenía que llegar por algún motivo. ¡Tails! 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 Que esta fase es larga y estamos perdiendo tiempo. Deja de derrapar por ahí abajo. ¿Tú sabes lo que estás haciendo por ahí abajo? No me hagas ir a buscarte. Gracias. Ahora, déjame ponerme en la esfera yo también. Gracias. ¿Es para un escudo o hay algo más? Esto tiene que servir para algo más. Ok. Eso. No llegué a cogerla yo creo nunca. Pero las físicas han hecho cosas raras. Bueno, se podía subir desde aquí también. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué espectáculo más lamentable! Por no transformarme de forma inmediata. Da igual, este nivel no realmente... Es difícil morir. Buen trabajo, Sonic. Y estas esferas a veces me mandan... Sube para arriba. ¿Por qué no coges inercia? ¡Tails está cogiendo inercia! ¡Madre mía! ¡Qué planazo! Digo, es difícil morir. Voy a conseguir morir en los mismos pinchos toda mi vida. Uf, eso está cerca. Esa electricidad me podía haber dado y ha sido bastante suerte que no me haya dado. Me la estoy jugando. Sí, vamos a no ir por la electricidad. Gracias. ¡Maldito cerdo! Ese escudo, he pensado que me iba a venir mejor de lo que esperaba inicialmente. ¿O con qué para la derecha? Pues para la derecha. No tengo nada en contra. ¿Hacia dónde está? Creo que tengo que ir para abajo, enemigo. Si te murieras me hacías un favor. ¿Será posible? Lo tenían todo pensado. Estoy atascado. No puedo moverme hacia ningún lado. Ahora sí. Gracias, Tails, supongo. Pero eso ha sido bastante ridículo. ¿Por qué entráis de fuera de cámara? ¿No veis el problema con eso? ¡Madre mía! ¿Qué son anillos? ¿Dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde tengo que ir? Este nivel siempre me confunde en algunas de las partes. Por aquí arriba era todo este tiempo y tenía que haberlo adivinado, creo. Este nivel puede llegar a ser confuso. ¿Quién quiere anillos? Yo no quiero anillos. Nadie quiere anillos. ¿Quién necesita los anillos? Son un concepto del pasado. Hay que moverse a otras cosas en la vida. Depender de los anillos podría ser malo. A la larga. Ahí tiene que haber algo. La textura es distinta. Tails, ¿queréis juguerte toda una carta? Yo sí. No, no había nada. ¿Ves? Ahora ya lo he descubierto. Pensaba que abajo a la izquierda, donde estaba el logotipo de Eggman, a lo mejor había una ruta secreta. Que ahora me vendría relativamente bien. Nada. No voy a poder hacer esas esferas azules a este ritmo. Aquí puedes morir aplastado. Y eso siempre mola. ¡Uh! Casi. ¡Guau! De esa forma, por ejemplo. Nada. Tal y como estaban saliendo las cosas, vamos a... No ir rápido. Es un concepto extraño que supuestamente no va con este juego, pero me gusta morir aplastado de una. Es una cosa que mola. Estúpidos pinchos en el tejado. ¿Quién pone... Tails, te está atacando a ti? ¿Ni siquiera has conseguido completar el ataque contra Tails, que no te estaba haciendo nada? Estos enemigos son inútiles. Si esto llega hasta cerrarse del todo, te pega un ataque. Pero te tienes que quedar parado, básicamente, para que te lo termine de hacer. Son básicamente inútiles. Me he dejado atacar para que se viera, pero... Es casi más difícil que te lleguen a atacar que que... Que no te ataquen. Porque casi nunca consiguen terminar ese ataque. Es más raro verlo que en... Que ignorarlo y ya está. Casi tardas más en matar al enemigo que seguir hacia adelante y punto. El ataque se cansará por sí mismo. Pero bueno. Oye, tenemos 16 vidas, tampoco es todo lo malo, pero... Imaginar que habéis tenido que respawnear y tenéis nada más que 3 vidas. Estas cosas llegarían a ser bastante frustrantes. Y tú, también. Eres un cachondo, ¿no? Tortuga, con... El sitio que te has puesto, ¿eh? No saben na'. Voy a dejar caer esto para abajo que hay otra ruta, creo. Por aquí vamos. Porque me ha apetecido. Tails, deja de coger los muelles que yo no estoy cogiendo. Bueno, esa vida no me hace del todo falta. Pero no es súper difícil para ser el último nivel. Lo que pasa es que... Por esas cosas... Joder. Salvo que han puesto pinchos en todas las paredes que han podido. Les encantan. Aunque algunos son de coña. Como estos. No es súper complicado. Aunque sea solamente el primer... Aunque realmente solamente es el primer acto del último nivel. Aunque da el segundo acto. Que es ligeramente más complicado. No, realmente el segundo acto me parece más fácil. Lo que pasa es que es más largo. Eso sí que es verdad. Qué mal, me caen las tortugas ventilador estas. Y los pinchos en sitios misteriosos. Hostia, el tiempo. Que nos ponemos a hacer nuestras cosas Tails. Sobre todo cuando intente ir por... Oh Dios, esta parte. Ok. Tenemos un problema. Tenemos un problema grande. Y es el tiempo. Hay que darse prisa. Vamos a hacer una cosa que no hacemos normalmente. Vamos a ir rápido en el juego de Sonic. ¿Qué os parece? Como giro argumental. Ok, vale. Cambio de planes. Fase especial. Quedan 10 segundos. Voy a morir por los 10 minutos. No hay forma de evitarlo. Estamos retrasando lo inevitable. ¿Cuándo ha pasado todo ese tiempo? No me doy cuenta. Te he puesto tus cosas. Estás ahí consiguiendo tus esferas azules y tus cosas. Y voy a morir por el tiempo. Ok. Y por el mando que no quiere girar. Cambio de postura y me pongo más relajado. Y el puñetero mando me apuñala por la espalda en cuanto puede. Bien. Vamos a dejarnos una esfera azul aquí dentro. Porque siempre podemos volver. Creo que me he dejado dos, pero bueno. Una, dos, que más dará. Pero cuando salga de aquí voy a morir casi de forma inmediata. Mando. ¿Lo veis? Ok, ya tenemos... Última esfera. Nada, no quiere girar. Hoy no tiene... No está por la labor. Quería aguantar en la fase todo lo que es posible. Porque estoy frito. Jefe, tengo que matarte en 10 segundos. Este es un jefe reciclado. Del Sonic 3... Nooo. Estaba muriéndose. Casi lo consigo. Vaya. Oh, Dios mío. Dime que no vuelvo al principio del nivel. Dime que vuelvo al checkpoint. Dime que vuelvo al checkpoint. Menos mal. Pierdes una vida, pero bueno. Vale, ahora vamos a ver el jefe de la forma que se supone que hay que hacerlo. Estaba muriéndose. Lo había conseguido. Ah, no. ¿Sabes qué? Este jefe lo han cambiado también. Pensaba que digo... Había dicho antes... Son todos los jefes. Tienen algo nuevo. Y luego dije... No, hay un jefe reciclao. Este jefe es reciclao. Pero se me ha olvidado una cosa. Que tiene algo nuevo también. No lo hubiera conseguido de ninguna manera, de todas formas. Me había emocionado para nada. Lo de la mecánica del tiempo... Los niveles son mucho más grandes. Que en Sonic 2 y 3. Y más que el 1, por supuesto. Los del 1 eran mucho más cortos. Así que no entiendo por qué el límite de tiempo. Si quitan el límite de tiempo y las vidas... Quitan las dos cosas más frustrantes de este juego. Sin contar los... Precipicios por los que te puedes caer y morir de una. Ya no le quedan casi puntos negativos al juego. Pero el caso es que ha cambiado. Y el jefe ahora tiene dos fases. Y estamos en un ascensor. Porque por qué no. Y le afectan las físicas del ascensor. Si está el ascensor subiendo... ¡No saltamos una mierda! Aunque si fuera Super Sonic sí podría saltar. Pero si estamos desde abajo... ¡Wiii! Si estamos bajando... ¡Auch! Saltamos muchísimo. Y con la suerte que tengo vamos a estar subiendo eternamente. Y va a ser imposible pegarle. ¿Lo veis? Tails. Atácale tú. Gracias. Que le den... ¡Tails! Ataque Tails. Porque el tío... Mira, subiendo todo el rato. Si es que... Antes lo digo. ¡Aaah! Morirás de alguna forma. Deja de subir. Con todo el ascensor. Prácticamente solo se le puede pegar cuando está bajando el ascensor. ¡Hala! Enviaré a mí la callo a que haga las cosas por mí. ¿Ves qué bien? Por estar subiendo todo el rato. Literalmente una vez me tuve que matar al jefe todo el rato subiendo. Ataque con las colas. ¡Tails! Mira, hemos completado el nivel en un minuto 44 definitivamente. Y no en 10. ¿Qué va? ¿Dónde va a parar? Pero... Es que ese nivel es largo. Y este es más largo. Pero... No es... Me resulta este nivel más fácil que el anterior. Pero también tiene una mecánica nueva. Que ahora veremos. Ese escudo me convendría bastante. Quiero matarte. Quiero matarte. Quiero recuper... ¿Por qué de vez en cuando esto no sale impulsado a nada? Si no te hubiera intentado matar... Hubiera conservado mi escudo. Estúpido enemigo inútil. La mecánica es esto. Teletransportadores. Y esto de aquí... Oh, mirad. Hay un... Una cristalera detrás con los enemigos. Estos especiales. Es que hay que elegir. Arriba a la izquierda. Arriba a la derecha. Abajo a la izquierda. Abajo a la derecha. Y da igual el orden en que los hagas. Son como cuatro minifases. Que componen la fase grande. Y... Esferas azules. Muelle. No conseguirás evitarlo. Oh, esta fase otra vez. La he vuelto a fastidiar de la misma forma. No consigo reaccionar a tiempo para darle la vuelta... A la tortilla. O... Por lo menos a la dirección. Pero tienes que elegir el camino. Y cuando consiga Super Sonic va a dar todo bastante lo mismo. Y cada una de las cuatro... Vaya, por Dios. De las cuatro fases. De las cuatro minifases. Se va a basar en una mecánica en particular. Oh. Unas van a tirar más por las... Esferitas estas. Violetas. Aquí tiene que haber secreto. Aquí tiene que haber secreto. Estáis obligados por contrato a que aquí haya un secreto. ¿Por qué no hay un secreto? Esta fase... Ajá. Lo que iba diciendo. Sabía que tiene que haber ahí un secreto. Es la parte difícil de llegar. Y ese secreto no lo había descubierto nunca todavía. Pero tenía todo el sentido del mundo. El caso es que todo se va a volver bastante irrelevante. Algunas partes van a ir más de rebotadores. Otras más de las esferas estas violetas. Y vamos por el tejado porque por qué no. Y cuando las completas... Que no me falta mucho para completar esta. Porque son minifases. Y no son muy complicadas. Algunas no tienen mecánicas muy difíciles. Los cambios de sentido nunca los veo a tiempo. Ya está. Se cierra el camino por el que has ido y puedes elegir otro para ir. Así que vamos por arriba a la izquierda sin ningún motivo en particular. Y esta fase me la sé muy de memoria porque la tuve que repetir muchas veces. Porque como hay vidas morí en el jefe. Cuando tuve un game over en Oil Ocean. Y entonces a partir de ahí tenía muy pocas vidas. Y el jefe final me mató. El jefe final del juego del todo. Bueno, el semi jefe final. Que es más difícil que el jefe final yo creo. Porque no tenía las 7 esmeraldas. Y tienes que... Cuando mueres, cuando consigues game over. Tienes que repetir las dos zonas anteriores. Y eso... Es muy cansino. Pero... Esta fase me la aprendí de memoria. Pero tuve que hacer 3 veces. Y fue bastante patético. Por el ansia viva. Por eso he conseguido muchas vidas. Para que no ocurra eso. Aunque bueno. El jefe con Super Sonic no me puede literalmente matar. Soy invencible. Es de lo que va esta cosa de ser Super Sonic. Pero esta fase no va a tener mucho problema. Quiero esos anillos. Al juego le encanta poner anillos ligeramente fuera de tu alcance. ¿Lo veis? Un momento. ¿Eso es un escudo? No, son anillos. Ya lo sabía yo. Pero es que los necesito para vivir. Creo que voy a poder... Debería guardarme los anillos. Si pudiera. Pero creo que vamos a tener que tirar sin Super Sonic durante un rato. Ah, esta es la fase que tiene... Que va a ser todo el rato. En plan... En plan con esferes... Con las esferas. Joder, no termino de perder el Super Sonic, eh. Estoy siempre a punto de perderlo. Pero no lo termino de perder. Lo cual es casi peor. Mierda, me he caído. A ver, si calculo la hipotenusa... No. Se puede llegar directamente a la plataforma que hay que llegar. Aquí estamos. Pues recolectar anillos otra vez porque los voy a necesitar dentro de bastante poco. Me has quitado la plataforma de debajo. Eso no lo aprecio. Por aquí habrá algo? Nah. Vale. En lugar de hacer los plataformeos estos extraños... Aquí. No, casi. Quiero decirme, puedo hacerlo. Necesito velocidad. Aquí. Ya está. Porque plataformeos se tardan una eternidad cuando hay que repetirlo. Si te casa el suelo hay otro teletransporte que te devuelve al principio. Lo cual no es ideal. Espera, espera, espera. Ahí. Bien. Chófer, condúceme. Uff. Casi pierdo los... Tengo anillos azules por lo menos. Eso me va a venir bien. En el caso de que ocurra esto para recuperarlos todos. Esto funciona un poco raro. Se supone que si dejo soltado el control debería impulsarme hacia el lado contrario, pero no. No me impulso por algún motivo. Necesito 50 anillos y algún escudo para podérmelos guardar. Porque necesitaré supersonic en el jefe si queremos hacerlo más o menos seguro. Esta partida es larguísima y espero que el tiempo no me vuelva a fastidiar. ¿Por qué? No consigo. En alguna de estas fases al final te pueden dar algún escudo, pero no sé qué requerimiento hay para que te lo den. Porque no lo estoy consiguiendo nunca. Oh Dios, la partida más larga del universo otra vez. Lo que hacía falta. Justito. Vamos a hacer la partida más increíblemente larga. Total. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada en absoluto seguramente. Yo creo que esto ocupa todo el planetoide. Un anillo. Ya solo quedan 6. Pero aquí podemos estar hasta el fin de los días. Hay que intentar saltar pronto. Tranquil. Oh, he saltado demasiado pronto. He saltado demasiado pronto. Creo que le he cagado en el mismo sitio exacto. Improvisación. Uf. Buen salto. Aunque después voy a tener un salto complicado más que hacer. Esto empieza a ponerse apurado. Vale, ese es el salto complicado que tenía que hacer. A partir de... ¡Otra vez lo he vuelto a hacer! Oh, tengo un salto imposible por delante. Tengo que hacer un salto imposible de 3 cuadrados. ¿Cómo hago un salto de 3 cuadrados? O de 3 huecos. Creo que ya me acabo de fastidiar. ¡Aquí viene! Casi puedo saltar dos veces ahí. Bueno. ¿Hacia aquel lado tenía que ir? Supongo que por aquí. No, por aquí es por donde he venido. Vale. Ya sé dónde estoy. Esa partida me va a costar, ¿eh? Siempre consigo cagarla... ...en alguno de los saltos. O en varios de ellos, como en este caso. No sé honestamente hacia dónde... Ah, vale. Se suponía que tenía que ir para allá. Siete minutos. Los niveles son muy largos. Pero... ...el límite de tiempo se mantiene por algún motivo inexplicable. Eso siempre me engaña. Pensaba que iba a caer completamente a la boca del lobo. Pero este es el final del nivel, creo. No es el final del nivel. Definitivamente no es el final del nivel. Oye, tú llévame al final del nivel. Rapidito. Tenemos prisa. Esto sigue sin ser el final del nivel. ¡Guau! Lo he atravesado. ¿Cómo lo he atravesado? A ese enemigo. Esto es el final del nivel. Sí, salto hacia arriba, claro. Vale, tenemos tiempo. No es problema. Tenemos tiempo. Que no cunda el pánico. Final del nivel. Y ahora... Portal misterioso hasta el jefe final. Bueno. Hasta el semi-jefe final. Vamos a... ...recibirle como es debido. ¡Buenos días! Soy... ...una transformación muy injusta. Se había convertido a Sonic en negro durante un segundo. Y ahora... ...Eckman se ha hecho un super traje con forma redonda... ...para tener espacio. Utilizando la gema misteriosa. Tenía un nombre. Creo que es el rubí fantasma o algo así. Lo cual parece... Y literalmente es invulnerable. Él también sabe utilizar ataques injustos de invulnerabilidad. Salvo cuando deja de ser invulnerable, claro. Cuando lanza electricidad a las esferas esas... ...se vuelve vulnerable de nuevo, básicamente. Pero creo que se llama... ...Rubí fantasma. La gema esta nueva que se han inventado. Lo cual es un nombre bastante ridículo. Y este ataque es inesquivable. Tienes que hacer que... ...tienes que comértelo. Pero te lleva a una dimensión paralela donde tienes que aguantar ataques de los 5 mamarrachos robóticos estos nuevos. No es gran cosa. Ojalá hubiera venido con más anillos. Porque esto puede llegar a ser una molestia bastante importante. Mis anillos escasean. Y eso es malo. La parte buena es que me he librado de la electricidad en la parte de abajo. O sea que... ...sus posibilidades de atacarme han disminuido bastante. No quiero viajar a dimensiones paralelas. Esto es la única parte que me puede matar. Ok. Hola. No hay ningún anillo por aquí, ¿a que no? Tú haz tus cosas. Ya luego me cuentas qué tal te ha ido. Yo no te pienso atacar. No se me ha perdido nada por ahí. ¿Dónde estás? Ok. Puñeteros. Ahora sí que podrías convertirme en hielo como originalmente. Jo. Pues... Supersonic demuestra ser un arma de doble filo de vez en cuando. Tails, vamos a hacer una cosa. Le atacas tú y yo miro. ¿Vale? Ataca, Tails. ¿No? El puñetero tío verde ese me revienta. Pues tendremos que aguantar una temporada. Tengo tres anillos. Pero bueno, podremos ver el jefe de forma original. Aunque me mola más reírme de ellos. Tío, ¿cómo quieres que pase por ahí de la forma que me has puesto la electricidad? Misiles. Cuidado con los misiles. Mientras tengamos un anillo somos invencibles. Uy, eso he estado cerca. Vale. La zona segura es abajo a la izquierda ya. Tengo que dejarme coger. No hay forma literalmente de esquivar esto. Así que nada. Tú tira tus misiles y ya les pego. Oh. ¿Por qué no hay anillos en la fase del segundo semi-jefe? ¿Por qué no hay anillos en la fase del segundo tío de estos? ¿Por qué no? Oh, estúpidos segundos en mi jefe. Qué mal me caes. Ahora que tenemos la parte de abajo a la izquierda. Siempre que esto no quiera seguir avanzando. Sin electricidad es más o menos seguro. Oh, no. Oh, no. Hijo de la grandísima... Devuélveme mis anillos. Quiero mis anillos. ¿Por qué se han tenido que ir para ese lado? Tails, sacrificate por mí. No ha funcionado. ¿Por qué no hay anillos aquí? Tiene que haber anillos en alguna parte. ¿Dónde has escondido los anillos? ¿Te puedo pegar? ¿Te puedo pegar? ¿Por qué ese tío no tiene anillos? El primer semi-jefe tiene anillos. Pero quedarme a la izquierda del todo es mala idea porque los anillos suelen irse hacia la izquierda. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a ser jefe final. Tenía que tener alguna dificultad, ¿no? Este jefe me parece más cansino que el otro. Si hubiera tenido unos cuantos anillos más, podría haber usado a Supersonic bien. Me voy a esperar. No quiero perder los anillos en la medida de lo posible. Fantástico. Vale, abusemos de él. Ahora sí, esta zona es semi-segura. Cógeme. Si total, el primer enemigo de este tampoco es que me puede hacer nada. El ataque de misiles es bastante patético. Eso me pasa por hablar. El galledito está más guapo. Ese golpe no le ha dado. Bueno, dos anillos. No, otra vez no. Otra vez no. ¿Por qué siempre voy hacia la esquina? Tails, culpa tuya, que lo sepas. Ala, nada. De perdidos al río. Esta es la historia interminable. Esto ya lo he vivido. De verdad que no tienes ningún anillo por ahí, ¿eh? ¿No se te ha ocurrido que es una cosa buena que tener? Vamos a intentar desafiar al sistema. Si me quedo aquí, ¿pasa algo? Agachamos la cabeza e intentamos pasar inadvertidos. ¡Ah! Confiaba que a lo mejor pegar un pequeño salto para saltar el hueco ese. Bueno, venga, esta es la de verdad. El resto eran todas mentiras. ¿Cómo siempre me pongo la puñetera izquierda y siempre pierdo los anillos igual? No, aprendo. ¿Qué mamarrachada más grande? Oye, eso está feo. La última vez no llegaste hasta el borde del todo. ¡Ah! Los anillos saltan siempre hacia el borde. Más inconveniente. Ahora han saltado hacia el lado contrario. ¿Por qué? Pierde uno de tus brazos. Gracias. Ah, cógeme. Hola, vengo a recolectar anillos y honestamente no mucho más. Pero me voy a dejar uno de ellos. No, no me toques lo... Pero no, pero... Tails, culpa tuya. Que lo sepas. Ataque Tails. Atácale. ¿Cómo coño es posible? Oh, bien. Buen rebote. Tengo 11 vidas. ¿Puedo perderlas aún, de alguna forma? Pero es que eso ha sido un poco ridículo. Perdo los anillos y se han quedado en la otra dimensión mis anillos. Espero que los disfrutes. Te habrán estado ricos. Es lo que tienen los viajes interdimensionales. De vez en cuando pierdes tus anillos en sitios que no te esperabas. Pero no me viene estupendamente bien. Esto es un poco el colmo del absurdo. Vamos a ir con cuidado. Tails, atácale que ahora estaba... Vulnerable. Misiles malos. Misiles caca. Vale. Así podemos tirarnos un rato largo. Como vaya nada más que de golpe a golpe. Generalmente suele hacernos lo más rápido. A base de tanquearme ataques. Bien. Vale. Deja de tirar cosas. Estoy ya hasta a las narices de tus cosas. Ahora tenemos anillos. Así podemos quitarle un brazo y empezamos ya a hacer esta cosa. Pero como es normal hay que quitarle los cuatro. Esta vez quiero conservar mis anillos. Seamos un poquito conservadores. Oh no. Oh no. Casi lo vuelvo a hacer. Como me gusta esa esquina. Como traicionera que es. Tails, coge el otro anillo. Confiaba en ti. Me gusta tener más de uno. Bueno. Pues mira. Vamos a dar vueltas así de forma aleatoria. Y el enemigo que vaya a donde le salga del fijo. ¿Ves? Todo ha salido a pedir de Milhouse. Estaba todo planeado. Y ahora vamos a desafiar las leyes de la física un rato. ¡Ajá! No contabas con mi astucia. Yo mientras seguiré en el tejado. ¡Wii! Bien. Y ahora consigo que no me dé el puñetero enemigo ese. Créetelo. Ir de forma errática sin mucho sentido era lo que nos hacía falta todo este tiempo. Bien. Segundo brazo fuera. Oye. Eso no vale. Casi me fastidia la esquina misteriosa otra vez. Ok. Le queda un golpe para el tercer brazo creo. No hagan las manos. No hagan las manos. Las manos son caca. Y ahora cuatro golpes más. Tengo que hacerlos todos en una sola fase. Y ahora me va a sacar al mago este. Creo. Por amor de Dios. No. El anillo. Lo primero es el anillo. Los golpes después. Dos golpes le quedan creo. Creo son cuatro por fase. ¡Ea! Sácame al mago. El mago recuerdo que tenía taques bastante injustos. Ah sí. Es verdad. Me hace lo de las... ¡Auch! Lo de las copas. Por lo menos dura poco tiempo. Estabas vulnerable y no me he dado cuenta Eggman. Porque... Podría... Puede ser. Me habré hecho bastante el ridículo. Un golpe... Y un golpe para mí. Claro que sí. Tails. Ese golpe lo tenías que haber dado tú. ¿No quieres dar el último golpe a los jefes? ¿Para una oportunidad que te doy? ¡Ajá! Pues ahora te fastidias. El ataque final para mí. A veces espameo el botón para que ataque Tails. Pero no ha funcionado. Un anillo es todo lo que hace falta. Y quien dice uno quiere decir 50. ¿Por qué jefe final de verdad? ¡Hola! Gema misteriosa. Esta canción mola un montón. ¿Y el enemigo que faltaba por ver? Estamos ahora mismo en una dimensión... Atemporal o algo así. Y creo que el robot puede reiniciar el tiempo de alguna forma. Pero da igual. Las esmeraldas del caos nos protegen, supongo. Y este jefe molón huevo. ¡Auch! Si te ataca pierdes anillos. Perder anillos es malo. Y luchas contra los dos. Porque Batman también quiere un poco de esa movida. El tiempo, si te fijas, está bugueado. Y puedo hacer un ataque que gasta 5 anillos, pero eso es malo. Lo bueno es que atraigo anillos. Puedo recargar los anillos básicamente. Eso me quita 10. Y perder 10 anillos es malísimo. Perder 10 anillos es la muerte. Eggman, deja de pegar con las manitas esas. El jefe de verdad es el otro. Tú eres un poco patético. No te voy a mentir en este enfrentamiento. Pero también está por ahí. Participa. Se están peleando por la gema misteriosa del poder. Mis anillos sufren. Mis anillos lloran. Ok. Tú a tu casa. Esto es malo. Hola. No me has visto... No me tires una esfera de esas. No me conviene que me tires una esfera de esas. Nada en absoluto ahora. Si le ataco yo a la esfera no me pasa nada. Pero si la esfera me da a mí... Me quita 10 anillos de una. Y eso es muy malo. Y aún queda un golpe a cada enemigo. ¿Puedo hacérmelo a la primera? Aunque he perdido más anillos que un tonto. Oye, ¿dónde están los anillos? Hablando de todo un poco. Los necesito para vivir. ¡Hala! Tú muere. Anillos a mí. Creo que no ha muerto. He contado mal. ¿Cuántos golpes os quedan, desgraciados? Anillos a mí. Ya. Ya. Todos los anillos aquí. No tires bolas. No tires bolas. No tires. Me ha tirado la bola. Me ha tirado definitivamente la bola. ¡Auch! Eso duele. Pues como estoy diciendo. Hemos vuelto aquí. Mira, viajes temporales. Tengo la excusa. No, es que se ha reiniciado el tiempo. Y definitivamente nadie ha fracasado en el combate definitivamente final. La música de fondo. Por cierto. Esto hay que verlo cada vez. Es una putada. La música de fondo es una especie de remix. Si os fijáis en una parte de la canción, tiene... Si habéis oído la canción del Sonic Forces, ahora intentaré no comerme las cosas como esas. Según lo digo. El problema es que el ataque... Puedo hacer un ataque que voy a mostrar y no voy a volver a hacer. Este ataque. Me gasta cinco anillos. Que te impulsa más rápido. Pero es suicida. Pierdes lo único que te mantiene vivo en esta dimensión misteriosa. Ok, eso te ha dado. Oye, oye. Confianzas son estas. La música de fondo es remix del tema del Sonic Forces instrumental. Lo cual mola bastante. Una parte de ellas por lo menos, que va a venir ahora enseguida. Esperad. Eso te ha dado. Estoy jugando con la cruceta y a lo mejor ahora mismo debería jugar con el pad analógico. Esta parte. Esa parte del... Esto que se oye. Me caes muy mal. Tú y tus esferas asquerosas estas. Mátame ya. Acaba con mi sufrimiento. ¿Por qué no estoy muerto todavía? Eggman, me vas a derrotar tú. Qué triste. Pero este es el final bueno. Si no tienes las emeraldas no puedes acceder a este final bueno, básicamente. Bien. Las vidas han vuelto a un solo dígito. Eso es malo. Voy a utilizar el... El pad analógico. En lugar del... En lugar de esto para moverme. A lo mejor me viene mejor. Porque nos estamos moviendo hacia arriba y hacia abajo también. Tú, Eggman, no toques. Que eres un poco inútil comparado con el otro. Ok, me vale. Me he quedado atascado entre sus bolas. Pero ha funcionado. Puedo dejar de tocar con las manitas estas. Vale, creo que esto funciona mejor. No. Ok. Aléjate. Aléjate. Ahora. No. Ahora no era la respuesta. Venga ya. Eso te ha... Oye. Oye. Detección de... Oh Dios, he gastado cinco anillos dándole hacia arriba. Vale, le he dado sin querer porque ni sabía dónde estaba. Pero le tenía que haber dado un poquito antes y lo sabes. No toques. Eggman, de verdad. Que estás de relleno y lo sabes. En este enfrentamiento. El tío tiene esferas luminosas misteriosas de... Probablemente... Tiempo concentrado. O sea que es un poquito más amenazante que tus brazos. Que agitas... Al aire como si no te importara nada. Ah, ¿estamos aquí todo este tiempo? Perdón haberte ignorado. No sé dónde estoy a veces. Eso no me conviene. Venga tío. Venga ya. ¡Guau! No sé cómo he esquivado eso. Eggman. Hazme el favor. Que estoy fracasando este combate muy mucho. Aunque me sigue pareciendo más cansiño el combate anterior. Necesito anillos. No, estoy haciendo lo mejor del mundo para buscar anillos. Odio ese ataque. Me lo como de las formas más misteriosas posibles. Ahora le queda un golpe a cada uno y no sé si voy a poder conseguir suficientes anillos a tiempo. Quería intentar hacerlo de antes, pero no ha funcionado. No, todavía les queda más de un ataque a cada uno. Eggman. Oh, Dios. Soy demasiado rápido a veces para mi propio bien. ¿Sabes qué? Eggman no me puede quitar anillos. Debería aprovecharlo para hacerme con anillos. Como cosa... De plantearse. ¡No! Eso te ha dado. Y lo sabes. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué desgraciado! ¡Oh! ¿Será posible? No tengo marcha, ¿eh? No estamos. Este jefe me lo he matado relativamente rápido. Les quedaba un toque a cada uno, yo creo, casi seguro. Creo que son seis... Le tengo que dar seis toques a cada uno, me parece. O algo así. Pero tengo que aprovechar... Tengo que aprovechar Eggman. Tengo que aprovechar cuando está Eggman en pantalla para... Para recolectar anillos. Porque los estoy perdiendo. Me ha pegado varias veces. Y eso no es bueno, como comprenderéis. Porque he perdido 20 anillos, por lo menos. Tontamente. Te he dado. Lo considero una victoria. Vamos a hacernos con anillos, si puede ser. Pero es que como salen de forma aleatoria... Vete y búscalos. Que yo sepa, no hay ningún patrón que siguen... ¡Oh, Dios mío! He ido yo a comerme ese ataque. ¡Eso ya no vale! Dios, he gastado cinco más. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No, no le pegues a Eggman. Vamos a... Vamos a recolectar. Es el día de paga. Le he pegado sin querer. Ese desliz me va a costar que lo venga, tío. Recibe un poco. Qué mal rollo. Ya vale, ya. No, me te he atascado en el suelo. Estoy yendo por los anillos, no estoy yendo por ti. Seamos amigos, podemos convivir en paz. Oye, ¿a ti por qué no te destruye estar en esta dimensión paralela, Eggman? Como pregunta... Como pregunta... Así retórica. ¿Podéis pelearos entre vosotros? ¿No os estáis peleando entre vosotros al principio? ¿Me vendría bien? ¿Qué os peleáis entre vosotros? Pero esa partida estaba perdida ya, desde que me he comido dos ataques seguidos de una. Porque si no había nada que hacer. Esto puede ser un desastre gordo. Puede ser una inconveniencia bastante grande. Lo peor de todo es tener que ver la animación cada vez. El enfrentamiento mola, la música mola, pero me cago en todo. ¿Por qué me tiene que quitar anillos? Y encima nunca consigo pegarle bien, de verdad. Ven aquí. No te salgas de pantalla. Te ha dado, te ha dado. Por Dios, ¿por qué no te dan los ataques? Que le den, vamos rápido. Vamos a hacer las cosas sin pensarlo demasiado y ya está. Porque es evidente que lo de recolectar anillos no se me da bien. Eso, cuando recibo, le debería pegar después. Pero de alguna forma le atravieso. Yo creo que esta es mi mejor oportunidad. Voy a esperar a que tire unas cuantas. Ahí estamos. Vale. He conseguido que no me pegue una vez. Ya es una gran victoria. Pero aún me puede pegar cinco veces seguidas en un mismo turno. O sea que... Tenías que atacar desde arriba, ¿eh? Tenías que atacar desde arriba. Eggman, no te pongas en ridículo. Y cada vez tiene más esferitas de esas. Que le protegen. Qué mal me caes. Generalmente salen por abajo, así que voy a intentar campearle. ¡Ajá! ¡Ya está! Tengo método. Me quedaré atascado en él. Creo que es la solución a todos los problemas. Eggman. Gracias. ¡Tú! Robot, como te llames. Atácame con toda tu furia. Vale, no. Era broma. Era broma. Era broma. Era broma. ¿Quieres cobrar? Aún no se ha muerto. Buen trabajo, joven man. Sí que así. Anillos. ¿Dónde están mis anillos? Necesito anillos. ¡Ataque suicida! ¡Demasiado suicida! Vaya, por Dios. Esto es... Realmente frustrante. Lo peor de todo es que me lo maté con relativa facilidad. Simplemente cuando decidí dejar de hacer el ataque del A porque te quita anillos. ¿Qué se le ocurrió que te quita anillos? Pero es que soy malísimo recuperándolos. Ya está. Ahora te ataco con... Simplemente voy a por él y punto, pelota. Puede complicarse más la vida. Pero yo creo que el mano también me está fallando a veces. Pero no consigo controlar bien a veces hacia dónde voy. ¡No! No toques a veces de abajo. Esa era difícil de esquivar. ¿Cuántos? Tira siempre la misma cantidad de esferas hacia mí. Debería esperarme a que ataque cinco veces o seis. Y entonces atacarle. Dos. Tres. Cuatro. Se queda un segundo sin defensas. Dos. Bueno, eso también. Vale. Cuando ocurre, ¿sabes qué? Lo voy a aprovechar. Quedarse atascado mola. Atácame. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡No! ¡Oh! Seis. Vale. Va a ser eso. Esperarme. Mando. Le estoy dando a volar. Gracias. Para volar tienes que volver a darle al botón de salto. Básicamente ya está. Pero el mando me está empezando a hacer cosas raras. Y es el mejor momento para que eso ocurra. Sin querer. No te he visto por ahí. Perdona. El tráfico está fatal. La visibilidad está regular. ¿Tú has visto las nubes estas? O sea, posible que he gastado anillos. Es evidente que va a llover. La visibilidad está regular. No habían avisado de niebla y calo. No he puesto los faros. Entonces te he pillado sin querer. Pero vamos. Que no hace falta dar parte al seguro y nada. Creo que no. Buen trabajo, joven man. Sí que sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! Perdón. Lo mismo de antes. Ya digo. Que no han avisado del tiempo. O sea, hay vuelto a equivocar el del tiempo. Si es que no te puedes fiar. Nunca aciertan. Es lo que tiene. Y claro. Luego en la carretera. Pues pagan justos por pecadores. Tira cosas. Tira. Tira todas las que quieras. Así disminuirás tus defensas. ¡Ahora es cuando! Dios mío. ¿Qué? Eggman. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿La esposa? ¿Bien? ¿Sigue intentando dominar el mundo? Me parece estupendo. Buen trabajo. Sigue así. No cambies nunca. Ya está. Ya está. Le he dado dos veces sin querer. He ganado un poco de suerte. Pero oye. Y entramos en un portal misterioso que genera la gema esta porque cada vez se inventan más poderes para la gema esa. Y... Vídeo final. Ha sido más folla que nada. Probablemente la primera vez que lo maté lo maté de folla porque lo maté la segunda. Y el Little Planet del Sonic CD estaba todavía ahí atado de donde ha salido. No lo destruyeron en el Sonic CD. Ok. Este final lo explica todo. ¿Os ha quedado claro? A mí también. Los créditos molan un huevo como los han hecho estéticamente, quiero decir. Porque son más largos que un día sin pan. Para realmente haber trabajado en el juego este, este otro y el equipo este. Y ya. Y luego la música. Porque han trabajado esa gente. Esos tres logotipos que habéis visto al principio son la gente que ha trabajado realmente en este juego. Y luego te empiezan a poner por ahí gente de SEGA. Hay a casco porro. El Simon Stealth es el... El Head Cannon, creo. Te empiezan a poner aquí gente que se han acoplado por gente de... Estas son las gente que realmente ha trabajado en el juego. Los que están saliendo ahora mismo. Artistas, los programadores, el compositor de las canciones, el T-Loops este. Y ya. Porque luego te empiezan a poner gente de SEGA. SEGA. A partir de aquí estos créditos no valen para nada. Son gente que se han acoplado. A los créditos. Porque realmente ha trabajado muy pocas personas en este juego. Y ha salido una cosa cojonuda. Y os digo más. ¡Yuhuu! Se pueden acelerar. Esto generalmente dejo los créditos. De los juegos porque merece la pena verlos. Pero merece la pena ver los primeros créditos que ya hemos visto. Estos son gente que se han acoplado. Salvo que en algún momento por aquí creo que van a poner... La animación del principio quien la ha hecho. Que ya os lo digo yo. Tyson Hesse. Uno de los artistas de los cómics. De Sonic. De los antiguos cómics. Están cancelados. Que lástima. Uno de mis... Pasiones ocultas. Uno de mis... Cosas que me gustan que no estoy... Que tampoco admito muy abiertamente. Los cómics de Sonic me gustaban. Los leía pero ya no. Los han canceladísimo. Así que eso es bueno. Pero sí. Créditos a montones. Mira cuántos créditos. Uy todos los créditos estos. Uy cuántos créditos. Mira qué importantes los créditos. Voy a pasar directamente. Ya digo. Creo que falta de la gente importante que ha trabajado en esto. El que ha hecho la animación del principio. Tyson Hesse. Uno de los artistas. No. Porque hay varios. De los cómics de Sonic. De los cómics cancelados de Sonic. Que han dejado la historia toda mitad. Súper guarro. Toda esta gente que ha trabajado el juego. Si creo que toda esta gente no se ha acercado al juego. Ni con un palo de 20 metros. Vamos. No han metido mano en el juego este ni pana. Han trabajado los del principio. Y ya está. Pero esto es importante. Gracias a las fases de bonus de las esferas azules. Así que que no digáis que no tienen nada que ver con nada de las esferas azules. Has desbloqueado el modo. Inakles. Que es probablemente el modo más importante y lo único que merece la pena de este juego. Tal vez. Inakles. Así que a partir de ahora todo será Inakles. Vale. Definitivamente vale. Y puedes hacerlo todo. Has desbloqueado el modo debug. Esto es modo chetos. Que siempre mola. Y ahora. Aunque lo malo es que solamente. Madre mía. Solo 6 vidas al final. Ahora. Podemos empezar. Lo malo es que solamente puede ser en partida sin guardar. Si le damos a secretos. Podemos poner el modo Inakles. Lo cual hace que tu compañero sea. Inakles. Y podemos poner el modo debug también. Pero el caso es que esto. Yo que sé. Si quiero cambiar la habilidad de Sonic al Sonic CD. Lo malo es que solamente se puede utilizar el modo sin guardar. Voy a mostrarlo. Pero ya. Eventualmente lo haremos. Es todo igual. Pero no puedes guardar. Lo cual tienes que pasarte el juego de una. Lo cual es un poco. Putada. Pero en lugar de Tails. Va Inakles detrás. También puedes jugar con Tails. Inakles. Pero. Te crea un personaje secundario. Da igual a quien. Aunque coja Sonic y Tails. El segundo es Inakles. Y eso. Y entonces tienes Inakles de compañero. Que eso siempre mola. Porque todo Inakles. Y además. Si estás jugando con dos jugadores. Con un segundo mando. Porque si conectas un segundo mando. Puedes manejar al personaje que te acompaña. Maneja Inakles. Que oye. Fíjate. Si te gusta más Inakles. Pues eso. La lástima es que creo que. Tienes que conseguir bastantes. Bastantes. Esferas. Pero oye. Aquí sin Inakles. Eh. Eh. Y lo más importante de todo. No lo voy a poner. Ah. Aunque. Ya que estoy. Antes de terminar de verdad. También hemos desbloqueado el modo de bug. Y no me acuerdo como. Ah. Ya he descuerto como se activaba. Con el R2. Por algún motivo. Estoy tocándole a botones. Y no me acuerdo que hacía cada uno. ¿Cómo he activado esto? Juego. Con cuadrado. Perdón. Es con cuadrado. Se puede poner si quieres directamente. Esto estaba en el Sony 3 Inakles. Ah dios. La he fastidiado. ¿Qué es la S esta? Es el modo de bug. Que puedes poner enemigos y lo que quieras. Pero puedes poner. Si me acuerdo de los controles. Porque estoy tocándole a todo. Ahí está. Super monitores. Es para transformarte en Super Directamente. Sin tener esmeraldas. Ni nada. Lo cual. Siempre se entretenió. Pero bueno. Lo importante. Y que no he dicho. Intencionadamente. Y será. De la forma en la que vamos a volver a jugar a esto. Cuando lo volvamos a jugar. Que es. Con el modo. Knuckles. Y Knuckles. La auténtica forma de jugar al juego este. Y será como lo hagamos. Pero no hoy. Y la historia. No puedo saltar el vídeo. Deja de reírte Knuckles. Otro Knuckles. Será en modo Knuckles y Knuckles. Porque es la única forma de jugar a este juego. No es la mejor manera. Es la única manera. De jugar a este juego. Pero avance de la historia. Empezamos en un sitio distinto al que empieza Sonic. Fin. Pero tenemos a Knuckles y Knuckles. Oh no. Oh no. Fantástico. El próximo día. El problema es que probablemente no sea mañana. No lo sé. Pero. Volveremos a jugar a. Sonic Mania y Knuckles. Y Knuckles. Pronto. Próximamente. Pero voy a tomar un pequeño descansito. De una semanita. Así que ya veremos cuando sale el vídeo este. No lo sé. Como los voy a dejar. Como se seguirán durante los próximos días. Los vídeos. De la historia de Sonic. Sonic Mania Knuckles y Knuckles. O Sonic Mania y Knuckles. Y Knuckles. Eventualmente. Pero dentro de poco. Así que. Dentro de poco nos vemos. Con más Knuckles. Por partida doble. Al cuadrado. Al máximo. Pues eso. Nos vemos entonces. Se acabó por hoy. Adiós. Buen trabajo gente. Buen trabajo equipo. Adiós. Y Knuckles. Fui. Chau. Gracias por ver el video.